¿Por qué te enamores si esta noche tu novio te bota? Dile que tú no estás sola Que yo soy un clavo Que esa que se clava Y dile que se joda Que yo soy un clavo Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy un clavo Que esa que se clava Y dile que se joda ¿Qué es tu celular?